Déjame Déjame Si ya no me quieres Déjame Antes que llegue al momento Lo que te hacía mi tormento Y te repunte mi gozo Déjame ¿Para qué recordar Lo que fue? ¿Para qué seguir sintiendo ¿Para qué seguir sintiendo Cuando me abrió cuando? Déjame Con el tiempo yo si olvídame En la marcha de la vida Cada suena y suena Llegate y desaparecer Déjame Quiero entrar a tu lado Déjame Con la fortuna Tu presencia Se ha tirado a tu ser Cada vez más De tu cuerpo De tu cuerpo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!